Radicales Libres, gran portada. Gran portada, abrazo para Machi y a todo el equipo creativo de QR. Estamos hablando de un grupo de diputados radicales que en la sesión por diputados acompañó la modificación de la fórmula, la restitución de las jubilaciones, pero que en las últimas horas, reunión con Javier Milay mediante, que termina diciendo la verdad que el gobierno un poco de razón tenía con eso de romper el déficit fiscal. Martín. Yo te diría, Pablo, que más que acompañó, inclusive en algunos casos, impulsó directamente, porque el proyecto fue un proyecto radical originariamente. Ese es el tema. Radicales Libres me suena, si bien en Giacobiti, lo digo ahora, después se lo voy a preguntar igual. Yo no recuerdo, de mi memoria no recuerdo en ningún momento. Y viendo la historia, no sé si hay alguno, no lo sé, habría que revisar mejor. Por, radicalismo con cero conducción como en este momento. Y no estoy hablando de Lustó particularmente, digo en general. No estoy hablando solo de Lustó, digo. Lustó mismo reconoce que él no conduce al radicalismo. Pero este nivel de anomia, de desorden, de archipiélago, el peronismo con todos sus problemas parece el partido más orgánico, o la Unión por la Pátria es la fuerza más orgánica del mundo. Ahora le vamos a poner nombre propio a esto, pero es bueno repasar a qué nos referimos con radicales libres. Hay una definición. El juego de la portada de QR tiene que ver con eso. Tenemos una explicación, algo académica, de qué se trata cuando hablamos de radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables elaboradas durante el metabolismo normal de las células. Cambios químicos que ocurren en una célula. Los radicales libres a veces acumulan en las células y dañan otras moléculas. Bueno, moléculas inestables. O sea que haría falta conducción para resolver el tema de los radicales libres dentro del metabolismo. Claro, está bien. Quiere decir que el radicalismo tiene una falla metabólica en este momento. Algo por el estilo. Ok. Que genera algún desconcierto en todo el organismo, ¿no? Acumulan en alguna y pueden dañar algunas otras. Es decir, eventualmente cuando hay muchos radicales libres es porque en el cuerpo algo no anda tan bien, si vos querés. Después le vamos a ir a una interpretación política, pero si te parece le ponemos nombre propio a esto. Dale. ¿Los tenemos? Sí. Vamos a compartir la foto de una reunión con el presidente Javier Milay de la que se estuvo hablando durante bastante rato. Vamos con el primer nombre. Estos son radicales muy libres. Sí, estos son radicales muy libres. Muy libres. Antes de ir con los nombres, pensemos en lo que significa para Javier Milay, que está allí arriba en el Poder Ejecutivo, bajar al nido de ratas para hablar con quién? Ni más ni menos que con radicales de los que ha dicho de todo menos lindo prácticamente desde que asumió. Ese es el gesto que primero me parece que hay que valorar más allá de los nombres propios. Milay reuniéndose en la necesidad del gobierno y a lo que está dispuesto el gobierno en ese pragmatismo que Milay evidentemente tiene, hace política para reunirse con estos radicales, Martín. Sí, hay una parte que es, Franco no lo soportó, terminó internado tres días, yo agarro la manija, hubo una reunión anterior, no con radicales, pero con sectores del PRO. Sí. Y la propia Libertad Avanza con Karina Milay, sin Francos. Esta ya es con Milay directamente. Así es. Bueno, Milay, Karina Milay, Martín Menem, Patricia Bullrich, asoma por ahí. Petri allí. Y el ministro de Defensa, Luis Petri, entre otros. A ver, ¿quiénes son estos radicales? Martín Arjol, de Misiones. Mariano Campero, de Tucumán. Mariano Campero tomó gran protagonismo respecto de este grupo, porque es el que más se animó, leyendo los tiempos que corren, a votar una cosa con un discurso muy incendiario, uno podría decir, casi como iniciativa propia, hasta las lágrimas, podríamos decir, en la evocación o el padecer de jubilados y jubilás, y ahora es el que dice, no, pero en realidad el tema del equilibrio fiscal es importante. ¿Quién más? Mario Servi, de la provincia de Neuqued. Vayamos viendo las provincias y empecemos a pensar también qué es lo que pasa con esos gobernadores. José Turnier, de la provincia de Corrientes, y Luis Picat, de la provincia de Córdoba. Así que aquí hay que leer estos nombres, pero también hay que entender que por detrás se están haciendo negociaciones muy fuertes con las autoridades políticas de estas provincias. En algún caso así, después hay algunos casos que son o contradictorios, o estamos en presencia de una alianza política local que no salió a la luz. Caso Mariano Campero, porque en Tucumán gobierna un peronista disidente del resto del peronismo que es Jaldo. Sí. Mariano Campero es radical. Claro. ¿Hay un acuerdo tucumano con mi ley? Digo, puede ser, yo no lo descarto para nada, pero por ahí es el principio de algo. Porque como vos decías, Mariano Campero efectivamente, no es que dijo, y bueno, ya que estamos, levanto la mano cuando fue la primera iniciativa. No fue así. Es alguien que argumenta, que argumenta mucho. Vamos a ver casi en vivo la reflexión del diputado Campero respecto de este proyecto. ¿Qué es lo que decía en las últimas horas justificando su acompañamiento al veto del gobierno? Vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto. En el aeropuerto, camino a la sesión del viernes, porque me gustaría hacer un comentario. Por un lado, el gobierno traza un plan económico que tiene como principal objetivo bajar la inflación, y generar equilibrio fiscal. En el Congreso, Unión por la Patria, Quinerismo, incluso también con algunos bloques dialoguistas, permanentemente, con cuestiones muy nobles, muy nobles, como jubilaciones, universidades, pero que en el fondo tienen un objetivo escondido, que es el de golpear el plan económico, moviendo uno o dos puntos de PBI, y la única forma que podría solucionarse es generando deuda o emitiendo. Y acá claramente, con acierto, con errores, el gobierno dijo, vamos al equilibrio fiscal, vamos a dejar de emitir, y vamos a que un dólar no supere. ¿Quién calcula que el dólar hoy iba a estar abajo de 1.300 pesos? El blue. Nosotros vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto. Bueno, son reflexiones que a uno se le pueden dar. Vieron que cuando uno agarra la ruta y va manejando, gana otra perspectiva, nuevos aires. Manejaba otro, además, así que estaba tranquilo. Y aparecen esas reflexiones. Es muy llamativo, porque los objetivos son nobles, realmente. Lo que pasa es que de fondo no se les cree, porque por más que reclamen por jubilaciones y por universidades, de fondo están queriendo desestabilizar al gobierno. Volvemos a lo que decía también Hernán Lecher la semana pasada. Alternativas al financiamiento hay, pero son decisiones políticas que un gobierno legítimamente no quiere tomar. Ahora, este campero era el mismo o no que hace muy pocos días, pocas semanas, argumentaba de esta manera que vamos a ver en el recinto a favor de la ley que salió y que el gobierno votó. A ver, veto, perdón. Hoy nuestros jubilados no están llegando a fin de mes. Tienen que optar entre la compra de remedios o de comida. ¿Y cuántos argentinos y argentinas ayudan a sus padres o abuelos y abuelitas a llegar a fin de mes? Entonces, realmente es un honor que de este bloque haya surgido la idea de poner en la agenda nacional el sistema previsional. porque hoy uno de los grandes desafíos que tenemos es honrar a las futuras generaciones honrando a nuestros abuelos. Desde el inicio de la democracia hasta la fecha el sector más atacado fue el sector previsional. Cada vez que un gobierno tuvo que dar un manotazo fue al ANSES. Y hoy, aquí, en este recinto creo que estamos dando un gran paso en ese objetivo de poner a los jubilados en la valoración que corresponde. Es un bar esto, ¿no? Pocas veces vi una cosa así porque normalmente uno ve a este tipo llamarlo contradicciones o cambio, no sé, o reflexionó lo que fuere en tiempos más largos. Esto tiene dos meses. Cinco de junio. Nada más que dos meses. Esto que hagamos de ver en el recinto es del cinco de junio, ¿no? De hace cinco años. Bien, un poquito más entonces. Ni tres. Un poquito más, exactamente. Claro, pero es la misma persona que evidentemente estaba diciendo que tenía objetivos nobles. Entonces, lo que quiere decir es que hay un campero de los objetivos nobles y hay otro campero que es el que va en el auto yendo al aeropuerto para venir a Buenos Aires a la sesión de mañana desde Tucumán que está pensando ya y está diciéndolo, no solo está pensando, está diciendo como lo vimos. Más allá de esos objetivos nobles hay un objetivo más importante que es el superávit fiscal o que no crezca el déficit fiscal. No importa los jubilados ni la abuelita. Aporto otro dato que no aporté recién para no comérmelo. Efectivamente, Jaldo, peronismo tucumano, Jaldo que se despegó del resto del peronismo en la ley bases hace que sus diputados se despeguen también en la votación por el tema del veto. O sea, va a estar a favor del veto como el radical tucumano campero que veíamos recién. Cerolini. Sí, que este muchacho en la primera etapa intenta defender al abuelito, a la abuelita y en la segunda se reúne con Milley y decide matar al abuelito que era una película que hizo Lupi, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, es un buen título, matar al abuelito, ¿qué va a ser? Pero él defiende la causa, pará, él defiende la causa. Es una causa noble pero queda para otro momento, ¿no? Él crea razones de que en realidad esa política originalmente impulsada por el propio radicalismo destroza el equilibrio fiscal. dijo que no podían comer y que tenían que comprar remedios, ahora dice, bueno, y si se tienen que morir los abuelitos, es una causa noble la última del equilibrio fiscal. A mí te voy a hacer una hoja de ruta de lo que dice Campero. A ver, dale. Revisando, porque uno quizás lo escucha y se aferra a las palabras pero está diciendo, primero, que un proyecto que presentó su espacio político en realidad lo pensaron los kirchneristas malvadamente para tratar de dañar el proyecto económico de Milley y por cierto, él no se dio cuenta la primera vuelta. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y además es un proyecto que le da solo 13.000 pesos a los jubilados. Es un poco llamativo que haga esa curva. Además, uno puede decir, es sospechoso que se dé vuelta a todas las cuestiones por qué. Pero digo, ni siquiera en su hilo conductor porque implica un montón de presunciones que no tienen ningún sentido. El proyecto lo presentaron los radicales. Los radicales presentaron el linkeo, la vinculación con la canasta básica total. Es decir, los radicales presentaron la recomposición de los fondos previsionales para las provincias discutidos con los gobernadores. El proyecto lo hicieron ellos. Hernán, te hago una pregunta. Entre ese momento, entre el campero de la abuelita y el campero de junio, el campero de junio que es el campero de la abuelita y el campero, vamos a retomarlo de Fer, el campero de matar a la abuelita. fiscalmente, ¿fiscalmente pasó algo de manera estructural? ¿Dos meses y pico? En junio tenía superávit, en septiembre ya no tenés superávit, pero en relación a los jubilados, sí, perdieron los jubilados sobre todo por el congelamiento del bono. En ese periodo, a los jubilados les fue mal, les quitaron los medicamentos, perdieron en términos reales por el congelamiento del bono, así que siguieron aportando a la causa si querés original del superávit. Muy interesante dentro de todas estas ideas lo que plantea Hernán respecto del kirchnerismo que está en el argumento, es decir, el kirchnerismo a quien todo el mundo da por muerto, bueno, la verdad que la derrota electoral, política y hasta si vos querés una enorme cantidad de sus preceptos con derrotas culturales muy fuertes es capaz de inducir a la Unión Civil Radical a presentar un proyecto como propio pero que en realidad esconde ese caballo de Troya. Es una especie de perfidia, ¿no? De perfidia que sobrevuela. Es muy interesante en ese sentido. Bueno, Fred,